Atención que esto puede servir de primicia en el escenario político dominicano. Me voy a adelantar tres semanas, un mes. Hay un tema con el cual el presidente Luis Abinader será seriamente presionado internamente en el PRM. Nada más y nada menos que por Guido Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Alquerque. Porque estos últimos tienen algo de lo cual adolece el mandatario. ¿Y qué es? Bueno, pues para ilustrarles, simplemente tengo que recordarles aquella fatídica pregunta que le hizo un ingenuo Santiago Matías Salofoque a Luis Abinader cuando le preguntó cuál fue el último libro que se leyó. El presidente, de manera lamentable, asunto que hasta vergüenza ajena dio, no supo hablarle de un Jonathan Crary, no supo hablarle de un Michel Foucault, no supo citarle a un Chesterton, no supo citarle a un, vamos a ver, a un John Maynard Keynes, no supo citarle a un Hayek, a un Milton Friedman, a un Paul Samuelson, no supo citarle a un Borges, no supo citarle a quien más, vamos a ver, a un Humberto Eco, no supo citarle a un Augusto Roa Bastos, etc., etc. El presidente quedó expuesto en su gran debilidad. ¿Y cuál es? Su ignorancia intelectual. Luis Abinader ha mejorado mucho, hay que decirlo, en cuanto a vervigerancia se refiere, pero el presidente tiene esa gran debilidad. Y es allí donde Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara no solo sacan cabeza, sino que incluso en su nivel de oratoria están, yo no diría por encima, están años luz del mandatario. ¿Y cuál es el tema en el cual se puede exponer Luis Abinader? Y que es a su vez lo que Guido y Alburquerque van a presionar, adivinen, tienen cinco segundos para adivinar. Ya, pasaron, un debate. Un debate interno entre los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno a la presidencia del país. Y Luis Abinader, que no es ningún tonto y que ya se lo vio venir, cuando Cristian Jiménez y Pablo Macchini le hicieron la pregunta en el programa radial que tienen, me parece que por la 89.3, el presidente dijo que hacia afuera él veía bien un debate de candidatos presidenciales, pero no internamente, no hacia adentro. Pero hay algo que Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque le tienen en la bajadita a él. Y esta es como la segunda primicia. Las bases del PRM quieren un debate. Una gran parte de las bases del partido quieren el debate. Lo cual a su vez prepara el escenario para que si el presidente rehuye a eso, quede mal parado. Lo estoy diciendo desde ahora. Ese mismo Guido y Alburquerque que erráticamente han decidido no ir juntos, por lo tanto, es a las bases del PRM a quien le corresponde exigirle a ambos que unan fuerzas para enfrentar al presidente en la convención interna cerrada, por cierto. Esos mismos dos son los que la base quiere ver en un debate enfrentadas al actual mandatario. Pero Luisa Binader, ni tonto ni perezoso, y por aquello de que el puerco seco no se rica en Javilla, buscará todas las maneras posibles por eludir ese debate. Ahora, yo quiero que ustedes imaginen eso. Un debate entre Luisa Binader y Guido Gómez Mazara. Un debate entre Luisa Binader y Ramón Alburquerque. Un debate en donde estén los tres. Sería un espectáculo sumamente interesante para nuestro modelo de democracia representativa. Un debate entre los precandidatos del PRM, señores. Guido Gómez Mazara, que ya ha dicho que él es el único en el PRM, se le olvidó a Luquerque, pero bueno, que puede entablar un debate con Leonel Fernández. Ese mismo está dispuesto a enfrentar al presidente en un debate interno. Señores, esto es interesante. Las bases del PRM deberían presionar de manera seria para que se dé eso. Yo no sé si es posible, José Ignacio Paliza, el presidente de ese partido, no sé si es posible establecer que, o no sé si hay estamentos internos del partido que obligan a los precandidatos a que vayan a un debate. Claro, no todo tiene, es tan bueno que no tiene algo de malo. Hay un aspecto en el cual el presidente puede hacer pasar un mal rato a Guido y a Alburquerque. Y es en cuanto a los temas que él maneja, cuyo conocimiento ha extraído en función de su condición de jefe de Estado. Ahí entonces se impone la teoría de los que están fuera del poder versus la experiencia de quien está disfrutando del ejercicio del mismo, que en este caso Luis Albinader. Ahora, en sentido amplio, ustedes y yo sabemos que Luis Albinader no le gana un debate a Guido Comezara y a Ramón Alburquerque, porque en un debate se necesita un elemento del cual lamentablemente nuestro presidente adolece. Igual que también adolece de eso Danilo Medina. Igual que también adolece de eso Gonzalo Castillo. Igual que también adolece de eso Javier Martínez. ¿Y qué es? Serias deficiencias y lagunas intelectuales. Lamentablemente en este país, para usted ser presidente, no necesita haberse leído cinco libros. Y en esa línea, Luis Albinader está en el mismo ámbito o ranking que Hipólito, su mentor político. Con la diferencia de que Hipólito tiene una sagacidad y brillantez política que brilla por su ausencia en la cabeza de Guido Comezara. Así que como usted lo oye, que brilla por su ausencia en la cabeza de Guido Comezara. Corrijo, me equivoqué. Que brilla por su ausencia en la cabeza de Luis Albinader. Señores, un debate, ver un debate entre Guido Alburquerque y Luis Albinader sería un espectáculo tremendo. He aquí algo por lo que vale la pena luchar. Y que las bases se hagan, se apropien de esta exigencia. Y le pidan a la dirección del partido que se encargue, que se encargue de montar eso. Yo también quiero verlo. El día que suceda, agarro mis palomitas y me siento ahí a disfrutar ese, digo, digo, a disfrutar ese debate. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros los dominicanos. Superlotedón, Superlotedón, necesito ayuda. Viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Superlotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4 generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del dos mil veintitrés. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos siete, catorce, veintiuno y veintiocho de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, la quinta pata sigue subiendo, aumentando su base de seguidores. Ya pasó de los mil y las vistas aumentando gracias al apoyo de todos ustedes, pero si no saben de qué va la quinta pata, a continuación les dejo un fragmento para que lo disfruten y de paso aprovechen y se suscriban en el canal. ¿Y qué es lo que pasa con el ministro de la juventud? Que veo una church ahí en las redes. ¿Cómo una church? Pareciera como de farándula, ¿no? Cuando lo muestran en el video. Parece una campaña sucia dirigida. Entonces el tema del cuestionamiento de su sexualidad y eso. Mira, sí, para mí eso no es necesario porque eso es su íntima convicción interna. ¿Qué importa la preferencia sexual que tenga un funcionario para no hacerle un cuestionamiento en cuanto a sus funciones? Lo cierto es que un programa de investigación ¿verdad? arrojó que en el Ministerio de la Juventud otra vez el Ministerio de la Juventud pese a que el actual ministro de la Juventud Rafael Félix llegó con la responsabilidad de adecentar ese ministerio producto de los escándalos que habían tenido en el actual gobierno sus dos últimas funcionarias la primera ministra Kimberly Tavera ¿verdad? Escándalo que enriquecimiento ilícito que Nuria lo denunció que tal por ese escándalo ella renuncia o la renuncia y ponen a luz del ALBA que es del mismo sector que Kimberly Era su viceministra ¿no? Sí, su viceministra la feminista una muchacha sin perfil para eso una muchacha sin posicionamiento para eso evidentemente se puso como una cuota la misma Kimberly que se iba después vinieron los problemas que ustedes saben que pasaron ahí parece que ya después que tenía la firma que era la ministra se le viró a Kimberly y empezaron a matarse ahí ahora mando yo se desveló otro caso de corrupción ahí también en juventud y la quitan ponen a Rafael Félix hago este intro porque sobre los hombros de ese muchacho se pusieron muchas esperanzas bueno un muchacho ya políglota profesional con un porte profesional interesante joven usted recuerda que él vino de trabajar en el ITSS en el Instituto Tecnológico Sociólogo era lo único que servía en el ITSS tanto así no pero en ese momento era lo único que servía porque ahí se destapó se había destapado un escándalo de corrupción y en gran medida muchas de esas autoridades te lo digo porque yo claro eso es información de primera mano la que tengo a él ellos se lo querían lamber pero no podían porque era lo único que estaba funcionando y trabajando ahí exacto y eso le valió como perfil para que lo colocaran ahí en juventud y él viene con la misión de corregir la reputación de juventud ¿qué pasa? primero lo habitual lo normal el funcionario llega con su equipo de confianza sus cercanos empieza a mochar cabezas pone director y es encargado lo que desvela el programa de investigación es que hay un presunto festín con la nómina pública en ese ministerio ¿qué novedad? la nómina se incrementó los salarios él los incrementó todos cuando empiezan a buscar el perfil y la cercanía de los funcionarios que habían sido ascendidos y elevados sus salarios son canchanchanes amiguitos del ministro hay algunos que ni siquiera asisten a trabajar asesores y tal pero si se van con él para los viajes al extranjero a Colombia a Europa y supuestamente hay una comisión amplia de mucha gente que no tienen que ir con salarios de lujo y muchos gatos representativos de lujo y empezó a criticarse el festín que hay ahí en juventud y un manejo de un presupuesto que aunque es inferior a lo que manejaron sus antecesoras inferior unos cuantos millones porque eran 700 ¿no? y se le bajó a 600 y pico 600 y tanto en cuanto al presupuesto de la institución sí pero recuerden que con unos programas especiales de manejo de vega que se incrementó en ese programa él conjuntamente con otras instituciones del estado otro ministerio ejerciendo la función del ministerio el programa de vega está manejando ya un dinero grueso de más de mil y pico millones de pesos en eso no hay problema lo que el problema que representa el documental es en el tema de la nómina del desparro el incremento de la nómina incremento nominal los nombramientos botellas de 140 mil pesos gente que no aparecen que no van a trabajar que inclusive ella si tú ves el programa ella se comunicó con el jefe de comunicación por ejemplo le preguntó por ese asesor de comunicación y el pana ni siquiera le niega el hecho de que el periodista le cuestiona pero acá lo hemos llamado queremos hablar con él usted me dice que no está pero él no asiste me han dicho otra gente él no asiste entonces el pana ni siquiera le niega que no asiste porque si por lo menos asistiera o tú quieres taparlo tú dijeras bueno si él sí viene lo que pasa es que hoy no está aquí ahora el pana ni siquiera ni siquiera negó eso inclusive le dijo no y que es lo que usted quiere una entrevista el periodista se identifica dice que es una entrevista para ese programa y quedó en devolver la llamada después de que cuando lo llama lo llama para pedirle un listado de las preguntas que le iban a hacer al ministro